¡Vamos a la cabeza! Objetivo eliminado ¡Esto los hará polvo! UAB a la espera Baliza de despliegue a tipo hostil en línea UAB por encima Disruptor activado Tiempo restante del UAB 50% Autorizando envío de UAB Construyendo barricada Verificación de tiempo de despliegue a por ciento Desplegando alambre de púas Convoca energía e inhabilitado ¡Va, disruptor! ¡Va, disruptor! ¡Currio! 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 ¡Joder! ¡DFu! ¡DFu! Enemigo destruido. Paraña establecida. UAV a la espera. UADR disponible. Su AVR salió de la zona. R-XP en camino. Alambre en posición. Disruptor activado. Baliza de despliegue táctico hostil en línea. No se confíen. Complete la misión. UADR en posición y disponible. Verificación de tiempo tal 50 por ciento. Tica hielo activo. Escaneando en busca de puertos abiertos. Dron arriba. Contravigilancia activa. No se caiga. Compromosión de tiempo de misión para UADR 50 por ciento. Desplegando alambre de púas. Convoca energía e inhabilitado. UADR abandonó el área de la misión. Objetivos de la misión en verde. Com Ra fruits de la misión en verde. No se caiga. Estáお願い con uno点. CC por Antarctica Films Argentina